La presencia de la caravana migrante en la Garita de San Isidro, en Tijuana, DC, no impidió en flujo peatonal y en automóvil de los compradores mexicanos que fueron a Estados Unidos con motivo del Black Friday. Así como en Tijuana, en los cruces fronterizos de Sonora, Nogales y San Luis Río Colorado, Chihuahua, Ciudad Juárez, y Tamaulipas, Reynosa, se dieron cita desde el jueves por la tarde en ocho cientos de connacionales dispuestos a gastar dólares en las ofertas del día de ayer. Pese al reforzamiento de la seguridad en los cruces fronterizos por parte de las autoridades estadounidenses, los tiempos de espera para cruzar hacia Euno rebasaban los 50 minutos promedio, si se hacía en automóvil, o entre 25 y 30 minutos si se realizaba a pie punto los habitantes de los estados fronterizos aprovechan para comprar a precios muy castigados, electrónicos, ropa y calzado en tiendas departamentales y supermercados de EO. Peligra la economía, Guajardo o el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, señaló que si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump cierra la frontera por el problema migratorio, eso tendría serios daños a la economía de América del Norte, y muchos empleos estarían en riesgo al llegar la materia prima, pero pidió no adelantar vísperas sobre este tema. De visita en Jalisco en donde los directivos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, UAC, le hicieron un reconocimiento por sus aportes a las políticas públicas del país, y sobre todo al desarrollo que se generó en el municipio de Zapopan, demarcación en donde se asienta la institución privada. Le afecta a todo el mundo, a Estados Unidos y a México, el cierre de la frontera es claramente una situación que sería dañina para las cadenas de integración en América del Norte, habría empleos norteamericanos afectados, no, llegarían autopartes necesarias para la industria, automotriz, yo creo que no habría que adelantar vísperas, ya habría que ver cuál va a ser el proceso, y cuál va a ser la administración del asunto migratorio. EU no dejará entrar caravanas el secretario de Estado, Mike Pompeo manifestó que Estados Unidos protege su frontera sur, y trabaja con México para solucionar el tema de las caravanas, y la seguridad de los que transitan por México. A las caravanas no se les permitirá entrar a los Estados Unidos, precisó. Advirtió que hay peligro real es para la seguridad, y los derechos humanos de los migrantes por parte de los que se aprovechan de ellos.